... Hay una bariloche enfrentada a otra bariloche, los del alto con los del bajo, los indeseables son los del alto, bajan, es la expresión que usan los del bajo bariloche, la gente del bajo, acomodada en esta Suiza que tenemos en la Argentina. En esta Suiza que tenemos en la Argentina. Una vez fui con un amigo al Unicentro, ahí un poco más, ahí sí, apenas te ven de entrar ya te miran así, ya tenés el policía atrás tuyo, vas a un local, te ven mal así, ya mirá, tenés otro más, te siguen, te siguen mutuamente así, ya te miran más como diciendo, este me va a querer robar, este llamómoslo a la policía, igual yo salgo miles de veces, no me importa. ¿Por qué usted está acá? Porque quiero seguridad, porque quiero que haya autoridad, que haya orden, no yo nada. ¿Qué creen de la actual de la policía en estos días? Mirá, la policía actúa porque pagamos para eso, la armamos para eso y tiene que reprimir, y que reprima a la policía no es malo. Yo quiero tranquilidad en mi casa. ¿Qué opinas de la represión? ¿De qué? De la represión. ¿Cuál represión? La policía. ¿Pero cuándo represión? No, de estos días. Pero si esto fue represión, de la mierda, tendría que haber reprimido y no reprimió, eso es lo malo. También me intereso, no solamente por el problema de la fábrica, sino que también creo que hay que darle mucha importancia a esto, porque la misma cana que los persigue a ellos, la misma policía que los persigue a ellos, los maltrata a ellos, son los que reprimieron violentamente a los trabajadores en craft y en cada una de las luchas de la Argentina, iba a decir de la zona norte, en la Argentina. Por ejemplo, una vez, a ver, fuimos en verano, vamos a Vicente López a veces, nos vamos y nos tiramos ahí un rato, y fuimos, íbamos a ir como 15 más o menos, pero fuimos apartados. Mi hermano, mi primo y dos amigos más, éramos cinco más o menos. Y nos paró la policía, cuando íbamos a venir al libertador, nos hicieron ponerle hito en, no sé qué, de las huellas, y cuando pasamos, pasó otro policía atrás y nos dijo que nos pongamos todos contra el patrullero, que no iba a revisar, porque íbamos todos para el río. Acá a Arrupacas, y no podés, por ejemplo, quiero ir a comprar ropa, la policía terminó mal, y ya no podés, vos sos del barrio, pasó varias veces, por ejemplo, una que me contó mi primo y mi hermano, fue donde nos ayudó, fueron a comprar una viserita, y cuando estaban por pasar por la estación, lo paró la policía y lo tiraron contra el tejido, pero lo agarraban y lo tiraron contra el tejido mal, y le dijeron que agarran las piernas y lo empezaron a revisar, y le dijeron que no los quiere por ahí porque no son de ahí ellos, que por qué no se van a comprar a otro lado donde no están ellos, le dijo. Porque somos acá, no podemos salir a comprar allá, porque hay gente más fina. Los troncos Hollywood allá, y los troncos, y los troncos, no sé, los troncos... Yo tengo entendido que allá, como él dice, troncos Hollywood, y acá, troncos guetos. Que viva la gente, que tenga y ponga. Buena onda, buena onda. Que escriban cien veces los que resongan. Buena onda, buena onda. Ciudadín. En todos mis informes sin boche les he dicho a los legisladores que la policía de Rionegro reprime, que la policía de Rionegro pega, que la policía de Rionegro mata, está en connivencia con el delito relacionado con la trata de personas por explotación sexual. Todos los días lo viene pasando y siguen y siguen con lo de Bariloche. Estaba trabajando y lo estaba escuchando por la radio y la verdad, no sé, en ese momento, la verdad estaba trabajando y pensaba en la URI, nada más, pero después lo pasaban en la noticia, pero todavía no nombra ningún caso más hasta que pase, porque va a pasar y van a nombrar otro, provincia, a la localidad, a lo que sea, a barrio, porque la verdad que sí pasa en todos lados esto, pasa en todos lados. Nosotros entendemos desde Correpi que los episodios recientes que hemos vivido, por un lado, el recrudecimiento de la política represiva de gatillo fácil, tortura, detenciones arbitrarias, es decir, la de carácter preventivo, como se ve con cuatro fusilamientos en Moreno y Gregorio de la Ferrer en esta última semana, con el fusilamiento de Diego, el pibe de 15 años en Bariloche y posteriormente en una especie de conjunción de la otra vertiente, la de la represión selectiva, el nuevo fusilamiento esta vez claramente direccionado hacia quienes se movilizaron en Bariloche para repudiar ese hecho de gatillo fácil que había ocurrido unas horas antes, que ya suman cinco los fusilados en manifestaciones en este gobierno, con los dos de Bariloche de ayer, agregados a los casos de Cuellar, Fuente Alba y Erazo. para mostrar que la represión adopte la forma que adopte, es siempre de clase y tiene la finalidad de garantizar y profundizar la explotación. y cenar, y cenar, y cenar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, si alivio da, pero lo que da es justamente la satisfacción de la lucha y la pelea que hemos dado todos juntos. ¿Con vos a qué lo atribuís? ¿A un exceso en el abuso de armas? ¿A un estado de negligencia por parte del policía? ¿Qué crees que te pasó? A lo que ocurre todos los días en los barrios del pueblo trabajador. Cada 28 horas se mata un pibe. O sea, hay una policía que mata. Una justicia que avala el accionar del gatillo fácil. Lo vimos en estos mismos tribunales en el 2004. Y ahora le dan una pena ahí. Los conozco como delincuentes, pero con título diría yo. Porque tienen el sello de policía. Para mí son todos delincuentes y son todos mala persona y por no decir otra cosa. Bueno, mirá, yo lo que creo que al ser justamente trabajador de CRAF despedido al haber pasado el conflicto y vivir en un barrio como esto, te cierra por completo cuál es la función real que tiene la policía, ¿no? Como una de las fuerzas de seguridad del Estado, que es el disciplinamiento social, ¿no? En los barrios, persiguiendo a los jóvenes, intimidándolos, ¿no? Y cuando se dan los conflictos obreros, reprimiendo a los trabajadores. Termina de cerrar todo un círculo, estas dos cosas, que es de alguna manera a lo que más le temen el gobierno, los empresarios, que es a la organización de los trabajadores y a la juventud. Esa es la juventud la que tiene más posibilidades o puede, desde donde pueden hacer, como ya ocurrió en otras oportunidades, la rebeldía de querer cambiar lo existente, de querer cambiar la sociedad, el mundo para mejor. Entonces disciplinar a ese sector para ellos es vital, para que no levanten cabezas, para que no tengan aspiraciones, para que vivan con miedo y que no crean que es posible cambiar. Con lo que hace la policía, con lo que hace el gobierno, lo que hace es empujarlos más a la marginación, no darles solución y al que se descarrila, represión. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.